Bueno, detrás de Gonzalo que no clasificó No sé por qué me late que la obra está mal Bueno, salimos bien Tocó frenar, que los vi frenados adelante Drive-thru para EMA, aquí embarrada ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muchos muertos parece La consistencia es clara Ah, se fue de mitad ¡Gracias! ¡Ay, miita hermano! No sé qué le pasó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Feliz! Nunca había hecho un trip en el Rush Bueno, la primera es... Bueno, ahora sí empezamos a empezar a pensar. El lado izquierdo. El lado izquierdo. Próximo. 2.5 metros detrás 2.5 metros detrás a tu izquierda 1.5 metros detrás bueno aquí vamos vamos por ventas vamos por ventas ok ¡Upa! ¡Upa! ¡Uf! ¡Me salvé de pura chepa! ¡Cuervi! Parece que viene herido el cuervo. ¡Upa! 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 ¡No puede ser! ¡Cómo la embarra así, hombre! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Muy mal! ¡No! 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 هم! ¡No! ¡No! Bueno, si perdí tiempo, perdí todo. Bueno, segundo este señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! El carro está destruido. El carro está destruido. El carro está destruido. No, no tienen la aerodinámica para alcanzarme el hombre. ¡Sí, el carro está destruido! ¡Sí, el carro está destruido! ¡Vamos adelante, el carro está destruido! ¡Sguire, el carro está destruido! Es una telepasón. Tres minutos para ir. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno muy buena, muy buena señores, muy buena terminé octavo, bueno, no es un mal resultado esto estuvo entretenido sobre todo porque había que alcanzar gente 2.33.1, ufff, tenía ritmo para estar bien adelante por lo menos en quinto ay, examen la ejercicio muy bien bueno, si les gustó el video y creen que fue divertido pues denle un like y si consideran que el canal tiene algo que les guste pues suscríbanse pues nada, se les quiere y un feliz día, chao chao